La chica ha señalado su dirección, ¿no es cierto? ¿Dónde son? Chupaderos, Reforma, Reformita, Reforma y Ojo de Agua. La chava de Chupaderos, La Porra. Reforma, Ojo de Agua. Gracias, señora. Ahí está, dice el premio que ya estuvo. El premio es... Gracias, señora Palomares, Yerika Palomares. Este premio es otorgado por parte de ellas. ¡Esto es mi cuñado! Ahí está, ahí está el premio. A eso de enguñarte yo vi Que como siempre es un honor para estar con ellos Ben Eduardo Ben Eduardo del Ciber Para Bernardo No te lo pintemos de guía Termina madre El dolor Y maté esta tristeza No la amistad de los ojos Que nunca sepa el amor que se vivió 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 Que estamos perdidos San José Por ella Por ella En el chuchón Con la cosa que se vivió Que nunca se vivió Alza tu copa y brindamos Por ella Alza de Melimones El saldo Y todos los alzados a acompañarlo Ahí está Eanan哦 El balado, Elsa, sigue la ventana de esta noche, nos vamos a ir lo máximo de la música, sin ver el sonido. Y en el salvento de bares, un cercano, el recorre que está presente, con el panchao, con el compañero de la montaña, con el compañero de la música, el cuerpo del Rocha, Elsa, con las chavos del amor de Eka, saludos. Mi rumbo está perdido, y el soberano de la vuelta. Se me fue la mañana, soy como un tomo herido, que no encuentra la calma, buscando madriguera, donde la mercedida, se me fue la mañana, todos tiros de bares, cuando aúlla es fuego, y si te ha caerse, llorando es como cuenta, cuando aúlla es fuego, y si te ha caerse, soy como uno herido, un animal perdido, y si te ha caerse, 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 Noches tristes Buenos argentinos, buenos valedones Por la aventura del amor Vienas tenida Envíate mi partir Sin decir adiós Yo te vi partir Trazos abiertos Buscar mi camino Si te sientas usted Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar Salta la puerta compadre Pachurrese De mi alma Y descubrir El amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Y nos vamos a ver Y nos vamos a ver el siguiente tema Para este lo retiramos Y nos vamos a ver Y nos vamos a ver Es así Pero yo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás salarme Que a tu canario Llegué demasiado tarde No me desprecias No me desprecias No es mi culpa No seas malo Porque tú eres De quien te verá No olvides Que hoy estamos cumpliendo años Para ir de fuerte a tu compadre Para abrir el próximo 27 Que hoy estamos cumpliendo años Que mañana Yo te comprendo Y el Rocha Perfectamente Sé que no nací Yo para ti Pero si te lo siento Si ya te quiero Véjame vivir Me voy de esta manera Yo te quiero Y yo te quiero Tan Que hoy estamos Y se acordamos ¿Qué? ¡Que hoy estamos en paz! ¡Vale! Y ese grito señores No hay necesidad 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 Gracias Al comité organizador por invitarnos Gracias Hasta la próxima Adelante Grupo Legítimo Esta es la segunda tocada La segunda actuación en este escenario Ellos están de nueva cuenta para ti Ellos son Legítimo 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 No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad Legítimo No hay necesidad 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 de un capricho a la paz y los seguidores se nos deshidrán me olvidan cuando estará en mi lugar pero hoy me adelanté y esta noche me serví para dos y nadie más y la noche me llena y se te va a venir y no te va a cañar a ti muy lento de mi cerebro dice el corazón que me quiero de verdad por eso están los especiales solamente todos que se quieren de verdad hoy las estrellas brillarán por una única ocasión con gran intensidad que se levantan a ella se levantan a la cantidad que no sabe nada pues allá nos hablamos de Carolina pues allá nos hablamos de Carolina se levantan a ella y su hijo y su hijo y su hijo y su padre ya padre ¿por qué? ya chicos no lo viste se lo viste aquí a pronto desde la mañana ¿por qué? y la pasión no es un retrasco ni un camincho nada más yo sé que más del 100 un día todo está en mi lugar pero me adorante y hasta donde se resuelve para dos y nadie más rellalos a los negros yo sé que va a venir que no me va a apagiar aquí voy dentro de mi sangre no es el corazón que me quiere y me voy a dar por eso esta noche es especial solamente por años que se quiere y me voy a dar por las estrellas que me da una única ocasión en la intensidad ah ah ¡Ale, bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!